Viste la ilusión, la emoción de vivir, de volver a soñar despierto Y sentir que puedo tocar el cielo si estás aquí Tú me has dado el valor de creer en algo sin siquiera verlo Gracias a ti por existir, gracias a ti pude seguir Y valió la pena ser No me cansaré de decir que te daré toda mi vida Toda la vida Siempre tuve fe Aunque a veces